El alcalde Emeterio Carrillo visitó la tarde de este martes el Mercado Municipal de Calle Errazuriz para dar el vamos al show solidario que organizó en ese lugar la Agrupación de Emprendedores Unidos junto a los locatarios del recinto con el objeto de reunir ayuda para los damnificados de los incendios en la zona centro-sur de nuestro país. En la ocasión, la tesorera de la Agrupación de Locatarios del Mercado Municipal, Maritza Elgueta, explicó la actividad cuyo plato fuerte fue la presentación del conjunto Amor Ranchero, entre otros. Esta actividad en el fondo es en ayuda a los damnificados del tema de los incendios forestales. Se nos ocurrió la idea en realidad junto con Amor Ranchero de poder hacer este evento y a la vez también celebrar el Día de los Enamorados. Entonces, a la vez dijimos ya, ¿por qué no también poder ir en ayuda, cierto?, pedir una pequeña cooperación y así poder ayudar a la gente que lo está pasando tan mal. En la oportunidad, el alcalde Emeterio Carrillo agradeció la iniciativa desarrollada por los locatarios del mercado y también agradeció a los artistas locales que se están sumando a la actividad y dejó invitado a toda la comunidad a sumarse a esta segunda campaña que cuenta con el apoyo de importantes instituciones de la sociedad civil ozornina. Sí, bueno, venimos a darle el vamos a esta cruzada solidaria por nuestros compatriotas de la zona centro-sur de nuestro país que están hoy día afectados por estos incendios que han producido tanto daño a las familias, tanto en infraestructura como también en vidas humanas. Y Osorno ha lanzado su segunda campaña con el apoyo de varias organizaciones sociales donde están, obviamente, nuestros amigos gastronómicos que preside nuestro amigo Horacio Caguac y también nuestros conjuntos folclóricos, la sociedad civil apoyando una vez más a quien lo necesita. Y también agradecido de los supermercados Jumbo y Cucat que también se han sumado a esta cruzada donde los días viernes y sábados, durante todo el día vamos a poder ahí también tener puntos de acopio, de ayuda para la gente que hoy día lo está necesitando. Así que feliz porque también agradecer a todos los artistas que hoy día se han sumado a esta cruzada ya que van a estar aquí un largo rato entregando su música y invitando a la gente de Osorno a que se acerque para que pueda colaborar en todos estos puntos que se están creando para ir en ayuda de estas personas que hoy día están pasando mal. Recordemos que hasta el 13 de marzo se extiende la campaña que se realizará en la ciudad por parte de la Agrupación de Emprendedores Unidos de Osorno y los conjuntos folclóricos entre Chamanto y Espuelas y Copibues de mi Tierra con el apoyo del municipio Zornino cuyo objetivo es recolectar alimentos y productos de primera necesidad para ir en ayuda de los damnificados de los incendios forestales de la zona centro-sur. La campaña, recordemos, busca reunir alimentos no perecibles, agua embotellada, pañales para adultos y niños, útiles de deseo y de cuidado personal como detergente, lavalosa, cloro, pasta dental, champú, entre otros y también alimentos para ganado y mascotas. Ayuda que se recolectará en los diferentes locales comerciales que integran la Agrupación de Emprendedores Unidos de Osorno donde destacan tiendas y restaurantes además de puntos de acopio del municipio local que se instalarán en los supermercados Jumbo en el Mall Portal Osorno y Cugat en calle Rasuricic que recibirán estos aportes los días viernes y sábado de 9 a 6 de la tarde.